Ruta compartida es una red social para que las personas de una organización, o sea empleados, básicamente colaboradores, compartan su vehículo entre ellos mismos para desplazarse de su lugar de trabajo a su lugar de vivienda. Porque uno con este esquema ya está tranquilo de que con las personas que está compartiendo la ruta son de la misma organización, son personas conocidas, pues que yo no me la estoy montando en el carro a cualquier persona, que eso en realidad para mí es uno de los temas más importantes que maneja la plataforma. Esto es algo que ya se conoce desde hace mucho tiempo que se llama carpooling, el carpooling es eso, es que las personas compartan su vehículo de tal manera que puedan ahorrar costos, que las personas no vayan a gastar, por ejemplo, gasolina o si hay, por ejemplo, peajes en la ciudad, peajes. Sino que se compartan esos gastos con las personas que van al vehículo. Entonces lo que nosotros creamos fue una herramienta para conectar a la gente, básicamente es eso, porque el concepto como tal pues ya existe. La ruta compartida es muy sencilla, se hacen tres pasos. El primer paso es crear unos puntos de salida y unos puntos de llegada. Entonces creas tu punto de salida que es, por ejemplo, mi hogar en las mañanas y el punto de llegada que es el lugar de trabajo. Yo vivo en Envigado y trabajo en el poblado. Entonces generalmente pues también comparto siempre la misma ruta, salir de Envigado a eso de las 7, 7 y media y estar regresando para mi casa más o menos entre las 5 y media, 6 de la tarde, siempre es como la misma ruta. Entonces después el segundo paso es crear las rutas. Entonces ahí seleccionas los días, los horarios en los cuales vas a compartir el vehículo, cuántos asientos tienes disponibles, porque si de golpe vas con otra persona y el tercer paso, que es muy importante, es el tema de red social. Entonces lo que yo hago es que dentro del sistema voy a ver una lista de personas que están registradas dentro de ruta compartida. de la organización. Y a la persona que yo quiera escoger, casi como tipo Facebook, les hago una solicitud de amistad. Entonces les digo, ve, yo quiero que tú estés en mi red de contactos para que podamos hacer la ruta compartida, porque veo que vives o tienes una ruta que de pronto a mí me puede funcionar. La ruta compartida funciona como una plataforma web. Pueden ingresar a www.rutacompartida.net Por ejemplo, en Panamá nos pasó algo muy particular y es que en Panamá están más cercanos a la cultura norteamericana y el concepto de carpooling lo tienen muy propio. No ha sido, digamos, como tan fácil llegar a las empresas y decirles que existe una plataforma para que sus colaboradores compartan el vehículo y así disminuyen el tema de gastos en la administración de parqueaderos dentro de las empresas o los gastos de transporte de sus empleados, etc. De hecho, mira el trancón en el que estamos. Hay muchos vehículos, si tú vas a ver alrededor, hay muchas personas que están usando el carro solas. Entonces uno con esto colabora un poquito con el tema ambiental, con el tema de emisión de gases, con el tema de la movilidad en la ciudad. Al principio pensábamos que iba a ser muy difícil que los usuarios se enteraran de esta iniciativa y la adoptaran y dijeran, oiga, qué chévere. Nos dimos la sorpresa de que ellos ya lo estaban utilizando. Ya en las organizaciones a las 5 de la tarde sale la gente, entonces ya esta persona sabe que los puede llevar y ya existen acuerdos, ya la gente lo hace. Antes de irme sola en el carro toda la ruta, ya uno aprovecha para conocer gente, ya se arma como un grupo, entonces es bueno compartir la ruta con las personas, se conocen cosas, se conocen amigos. Es como otra forma también de uno llegar seguro y tranquilo a su casa y a su vez es una forma de hacer un círculo social más grande. Gracias, gracias. Un gusto.